Capítulo 18 A su regreso cuando volvió David de matar a filisteos salían las mujeres de todas las ciudades de Israel al encuentro del rey Saúl para cantar danzando al son de panderos y triángulos con cantos de alegría las mujeres danzando cantaban a coro Saúl mató sus millares y David sus miriadas se irritó mucho Saúl y le disgustó el suceso pues decía dan miriadas a David y a mí millares sólo le falta ser rey y desde aquel día en adelante miraba Saúl a David con ojos de envidia al día siguiente se apoderó de Saúl un espíritu malo de Dios y deliraba en medio de la casa David tocaba como otras veces tenía Saúl la lanza en la mano blandió Saúl la lanza y dijo voy a clavar a David en la pared pero David le esquivó dos veces temía Saúl a David porque ya ve estaba con David y de Saúl se había apartado y lo alejó Saúl de junto a sí nombrándolo jefe de mil y entraba y salía a la cabeza de la tropa David ejecutaba con éxito todas sus empresas y ya ve estaba con él viendo Saúl que tenía mucho éxito lo temió todo Israel y juda quería a David pues salía y entraba a la cabeza de ellos matrimonio de David dijo Saúl a David voy a darte por mujer a mi hija mayor mirá tan sólo con que me seas valeroso y luches las batallas de Yahvé Saúl se había dicho que no me era por mi mano sino por mano de los filisteos dijo David a Saúl quién soy yo y qué es mi vida y la casa de mi padre en Israel para ser yerno del rey pero cuando llegó el tiempo de entregar a Merah la hija de Saúl a David fue entregada a Adriel de Mejola Mical hija de Saúl estaba enamorada de David se lo dijeron a Saúl y le agradó la noticia dijo Saúl se le entregaré pero será para él un lazo pues caerá sobre él la mano de los filisteos Saúl pues dijo dos veces a David ahora serás mi yerno ordenó Saúl a sus servidores insinúen a David mira que el rey te estima también te estiman todos sus servidores procura ser yerno del rey los servidores de Saúl dijeron estas palabras a oídos de David y David replicó les parece sencillo ser yerno del rey yo soy un hombre pobre y ruin comunicaron a Saúl sus servidores estas palabras ha dicho David respondió Saúl digan así a David no quiere el rey dote sino cien prepucios de filisteos para vengarse de los enemigos del rey tramaba el rey hacer sucumbir a David a manos de los filisteos los servidores comunicaron a David estas palabras y la cosa pareció bien a David para llegar a ser yerno del rey no se había cumplido el plazo cuando se levantó David y partió con sus hombres mató a los filisteos 200 hombres y trajo David sus prepucios que entregó cumplidamente al rey para ser yerno del rey Saúl le dio a su hija Mical por mujer temió Saúl pues sabía que Yahvé estaba con David y que Mical hija de Saúl lo amaba aumentó el temor de Saúl hacia David y fue siempre hostil a David salían los jefes de los filisteos pero en todas sus incircunciones obtenían David más éxito que los demás servidores de Saúl y su nombre se hizo muy famoso